esta apenas va como 180 grados tiene que alcanzar a los 600 700 grados para meter el lanchi lanchi se llama este en mi dialecto pero es borrego mas que ahora va a ser got cheese vamos a esperar como una hora y media más que se caliente más y ya esté vamos a meter la barbacoa a ver qué tal sale pero si ya lleva tres horas este con la leña ahí va vamos a hacer una barbacoa de estilo gabacho aquí en este directamente de aquí desde washington diría uno de mi sobrino diría siate le washington desde washington aquí donde vivieron mis ancestros los este los apachis y los siox cuando este cuando usaban este el humo para este el grito de guerra para la comunicación cuando pelearon aquellos años y escuchando este la música del chakaichi puro chilena pura chilena y oliver y ando este quemando la penca para tapar este mi horno así hacía este mis mis ancestros allá en este mi rancho de mi guerrero grande municipio mire terán y y y y y aquí aquí de este desde el horno hasta la hasta tu cocina a no no desde aquí desde el horno hasta este para que aprendan a hacer este barbacoa no hay mucha gente que sabe hacer hace más chingón que como yo del horno hasta tu padalar del horno hasta tu padalar vamos a bailar no y y y con todo todo vamos a vamos a ver si le agarramos las cosas de vistas como las de esas que suben salvadores de sus vídeos vamos con la segunda penca vamos a quemarlo asarlo aquí ya quedó mi otra penca todo lo que hace uno para ganarse un plato de barbacoa y no como ciertas personas nada más sendados aquí este como ven andaba mirando sus videos aquí este el horno ya está casi a su mero punto aquí ya estamos viendo este al asador aquí este con su palito con su pedazo de carne asándolo y aquí estamos aquí ya tenemos la hoja de platanar las pencas aquí ya tenemos las patitas ya asadas sal la pancita la carne tenemos la carne aquí listo para el asador vamos ahorita vamos a esperar que se baje otro poco sacamos la leña y lo metemos aquí este ya le estamos echando la carne ya este va a salir chulada estamos porque tú y yo no estamos echando nada no estamos mirando ya viste que no iba a alcanzar ahí aquí están los barbaqueros echando este en la carne eso échele échele la carne así cuidado con ese wey el otro que está más verde o es ahí y aquí chulada de casa ya cayó arriba de la piedra delicio no no pero si vas a comer cuando está con dos tres más o mucho 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 el estilo de este guerrero grande municipio de mediterán no es cierto es guerrero grande ya le echaron sal arriba si ya está todo preparado ya tiene ahí está ay qué zorro ay yo me acuerdo que sí es hasta hace unos años hace un año si veniste no? cuando yo vine hace como tres años no veniste hace un año? no no veniste hace un año están doble ahí están muy dobles aquí la orilla era este es un estilo americano este mixeado con guerrero grande ahí primo qué estilo de barbacoa es este? es de Oaxaca oaxaca es de Oaxaca y guerrero pero guerrero grande de ahí es de Oaxaca y guerrero ok de guerrero grande ok ¿te habla? sí acá pero espacial no lo vayas a querer azotar nada más doblarlo dóblalo en doble Si sirve si sirve como no todo sirve aquí Ahí está Y regresalo y regresalo Ahí está Estaba calculado por eso lo corté al puro Ya estaba calculado Creo que no me va a alcanzar mi tierra Está saliendo el vapor Ya quedó este tapado Ya lo taparon Aquí ya vamos a empezar a quitar la tierra Son las 6.34 Estuvo 6 horas No vayas a pisar ahí No vayas a caer adentro del hoyo Ya se está destapando Ya nos vamos Aquí están los primos de Guerrero Quitando la tierra Ahí está Ahí está el volcán Va a ser elección Me estoy quedando con el olor de De carne quemada Paso mecha Paso mecha Ahorita que se ve tan bonito Ahorita lo agarro Ahorita lo agarro Deja este Hijo de este No veo Mire como quedó Así quedó Se deshizo Mira como se entierra mi dedo Aquí dentro de la carne Así debe quedar Mira la Levanto Está Mira la patita Que doña Hijo Escuro Este es un muchacho Para no Te ayudar hermano Ayúdalo Tú pones su guante Sí voy a poner Pero para comer Le faltó un poquitito Sal Pero ah Está Por allá De aquel lado Subimos Si no No vas a El mar Yo creo que le dijeron Vete grabar O no te vamos Por regalo morro Le dijeron Oye la pancita Mira Cómo la agarramos Lo agarras Agárrenme No es Ponle guante Este cuñado Ahí hay guante Esa palcita caliente Ah sí ahorita Lo vamos a Le vamos a La palcita La luz No 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 Ponte guante Ponte guante Y sacas Ahí No Le levantamos La pincha Es lo que te iba Así Nada más quiero Porque se va a quedar Este ¿Qué quieres que haga Primo? Coma Coma Pues miren Así se deshizo La barbacoa Casi se caí Este muchacho Ya quiere comer Todos queremos comer Hasta Hasta mi estómago Me está Este rugiendo Con cuidado Con amor Pues ya no quedó nada Ya se llevaron todo Se los robaron Esos canijos Bueno pues Eso fue todo Y A desgustar Este La barbacoa Lobo Hey ¿Cómo te ves Lobo No No Ay Pues que no me dejan Ande Lobo Pipi